Muy buenas a todos, aquí es G de Nostraibar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport En el día de hoy seguimos descubriendo que coche es más rápido en el circuito de Nürburgring Y hoy toca un coche que me habéis pedido mucho, tío, sube, prueba el M6, prueba el BMW M6, prueba el BMW 6 GT3 Walton Horse Motorsport Aquí está Bueno tíos, pues aquí estamos en el circuito de Nürburgring Lo primero que vamos a hacer va a ser repasar un poco los tiempos de los demás Grupo 3 Hoy volvemos a la lucha de los Grupo 3, que realmente es lo que más me habéis pedido en los comentarios Pero bueno, de todas formas también me gusta intercalar categorías para que no sea siempre lo mismo En cualquier caso, hoy batalla una vez más, como os digo, por los Grupo 3 6.33.5 es el tiempo de referencia del Audi R8 El GTR como visteis se quedó un poco atrás Y también probamos en el último capítulo el R18 que fue una locura Así están los tres coches que hemos probado hasta el momento Vale, Dios, pues dejadme que me revise un segundo Que esté todo bien, fuera de control de tracción, solo con ABS He ajustado un poco la cámara, vale, eso ya lo he hecho Le he dado un poquito más de altura porque con el BMW la verdad es que se ve bastante poco Vale, esto, a ver, 100-100, vale Control de tracción, competición duros Control de tracción a cero Equilibrio de frenos a cero Y el reglaje Vamos a dejarlo predeterminado Vale, que ya sabéis que son las condiciones siempre iguales para todos los coches que vamos a probar Vale Y así sabemos de fábrica Que coche es más rápido Vale, pues nada, vamos allá Tenía ganas de probar este coche yo también, eh Vamos a poner aquí los parciales Y vamos a entrar un poco en calor Vamos a ir comentando como funciona O como se siente El coche Y a ver hasta donde lo podemos Llegar a forzar y todo eso Vamos a ver Bueno, pues en las primeras curvas La verdad el coche se siente bien Se siente un poco pesado, la verdad Eso sí A ver aquí A ver esta frenada que tal Ojo Un poco en su piraje De momento vamos con calma, eh El otro día ya me quedé un poco descuadrado con el GTR Que pensaba que Podía ser más rápido que el R8 Con el buen paso por curva que tenía Este no tiene tanto paso por curva como el GTR Pero ¿Tendrá la misma potencia que el R8? No lo sé De momento tengo muchas dudas, eh Vale, la frenada es bastante buena Y la aceleración Pues hay que tener un poquito de cuidado Pero tampoco es nada dramático A ver los baches Madre mía Esta curva la ha pasado muy bien, eh Aquí que siempre el coche rebota Y hay problemas El BMW M6 Aquí se comporta muy bien El único punto en el que Hay que tener cuidado Como os digo Es la salida de curva lenta Que puede derrapar un poco Aquí, aquí, aquí Vienen los problemas Vale, vale, vale Vale, luego pasaron más rápido por ahí Quería simplemente probar El tema de los piranos Y, como os digo Entonces se sienten muy bien A la hora de pisarlos Así que para el tiempo de vuelta Eso va a ser importante Vale, pues llegamos casi Al final de la vuelta ya De momento Tanteando un poco El coche todavía Ay, no sé, no sé yo Si va a ser más rápido Que el R8 No sé yo Va a estar un poco complicado Incluso No sé si va a ser más rápido Que el GTR Estamos hablando, ya sabéis Con el reglaje El predeterminado Los ajustes de fábrica 100-100 Peso potencia No sé yo, no sé yo Bueno, tíos, pues nada Ya sabéis Ahora Os pongo un corte Y vamos a por la vuelta ya Rápida Y definitiva Vamos allá C'est No sé Pues nada Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí estamos, aprovechando los pianos, ya que el coche permite subirse. Uff, al límite, eh. A ver, cuidado en las rápidas a izquierdas ahora. Vea, que vamos bien. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. Voy controlando el acelerador para que me derrape. Y aquí es sorprendente, tíos, ya lo he dicho antes. Pero es sorprendente lo bien que va en esa curva cuando todos los coches que he probado hasta el momento rebotan muchísimo. Este se mantiene el contacto en el asfalto. Ahí controlando el acelerador para que no derrape. Muchos me preguntáis cómo controlar el coche con el control de tracción a cero. Bueno, al final el control de tracción lo tienes que tener en vuestro pie derecho. Y cuando veis que está el peligro de que se vaya, pues levantad un poquito para volver a pisar a fondo. Pero si pisáis a fondo de golpe, el coche, pues, os derramará. Si es que tiene que hacerlo, claro. Hay que jugar mucho con el pie derecho, hay que modular mucho el pie. En esta curva lo habéis podido ver si os fijáis en la barrita del acelerador. Uff, casi ves algo, eh. Va, concéntrate, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, a fondo. Ataque la curva. Madre mía. Ahí me he comido mucho del ceste, pero bueno, me vale. Vale. Vamos. Bueno, pues, llegamos a la recta. Superaremos el 633 del R8. A ver cuánta punta coge este coche. El GTR se quedaba en 260, puede ser. No recuerdo bien. 274, 75, creo. Ahora que he visto antes, creo. 75, sí. Ojo, lo voy a ir fuera ahora. Vamos. Vamos. 33-4, 33-4. ¿Es mejor que el del R8? Vamos a verlo, tíos. Uff, vaya vuelta, tíos. Bueno, tíos, pues, por media décima, el M6 ha ganado al R8. Sí, señor. No me lo esperaba para nada, eh. Yo me pensaba que el M6, por las sensaciones que me transmitía, digo, bueno, al final estará, pues, entre los dos, ¿no? Más rápido va el GTR, pero no alcanzará al R8. Pues sí, pues sí. La verdad que la vuelta ha estado muy bien. Lo he dado todo, tíos, lo he dado todo. Y ahí está el tiempo, tío, sí, señor. En fin, pues, como os digo en cada capítulo, en los comentarios me podéis ir dejando los coches que queréis que vaya probando aquí en esta serie. Hasta el momento, me los he apuntado todos, los tengo todos apuntados, me voy marcando los que vamos haciendo y demás. No os preocupéis que poco a poco iremos trayendo todos los que me habéis ido y diciendo. Y otra cosa que os quería comentar. Sí, como veis aquí en la clasificación general, solo hay 20, para registrar 20 tiempos, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis porque yo me estoy haciendo un archivo, un archivo Excel, y voy apuntándome todos los tiempos que vamos haciendo. Y así tendremos luego una clasificación general completa de todos los coches, ¿no? Así pues podremos ver curiosidades como si alguno de categoría inferior gana a otro de categoría superior. Yo que sé, tengo curiosidad, tengo bastante curiosidad por los grupo B, a ver si son capaces de ganar a algún grupo 3 o a los grupo 4, yo que sé. A los grupo, no sé, ese tipo de cosas que me gustaría ir descubriendo en esta serie, ¿no? Bueno, gracias, un buen like, un buen like por el BMW M6, que ha conseguido desbancar de la primera posición a la Audi R8. Y por lo pronto, hoy lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!